Bueno, pues muchas gracias a Mauricio, a Marro, entre comillas, a la Universidad Francisco Marroquín, por su tercera o cuarta invitación a este centro. Estuve, como ha contado Mauricio, hace ya ocho años presentando el libro Gestión del Patrimonio Familiar, justo en esta sala. Estuve también participando en una serie de programas de logos de la maestría y luego con Pedro Molina, fiduciario de la Marro, aquí presente también, que ha sido quien ha facilitado esta presentación. También estuvimos dirigiendo y presentando un programa de gestión patrimonial hace ya unos seis o siete años, así que es un placer volver a estar aquí. Bueno, hoy toca presentar o introducir lo que es el libro Gestión, perdón, El Arte de Invertir, ya me lío, que está ahí presente, El Arte de Invertir, invierte inteligentemente, ahorra con éxito. Es un libro reciente, ha salido publicado en marzo de este año, es un libro sencillo, es un libro que intenta acercar conceptos básicos del ahorro y de la inversión a todo el mundo, incluso a los no profesionales como ustedes que están intentando sacar su maestría o estudiar en este centro, para todas las personas. Es un libro que tiene un objetivo, es un libro sencillo, pequeño, con letra gorda, capítulos pequeños y pocas hojas, para que se lean pocas horas, en tres o cuatro horas, pero que sirva de mucho, con mucha experiencia. El origen del libro viene un poco de la mano, que como el otro que escribí, era un poquito grueso y un poquito técnico, pues no todo el mundo era capaz de leerse 350 hojas con aspectos técnicos, entonces, en muchas ocasiones, pues nos pedían o me pedían, y a dos compañeros, ¿por qué no escribes algo pequeñito que nos enteremos todos? Porque eso que has escrito tan largo no nos entera casi nadie, y era mucha pereza leerlo. Entonces, el objetivo fue escribir algo discreto, sencillo, al grano, y por eso es una pequeña obra que se lee rápidamente. También, en muchas ocasiones, cuando tenía que dar una sesión formativa, o tenía que tener una reunión con un grupo de personas que no todos sabían lo mismo, porque el uno era médico, el otro era abogado, el otro era deportista, pues resultaba que era complicado poner a todo el mundo en la misma página y ser capaces de explicarle a todo el mundo lo mínimo para poder sentarse y hablar conjunto, todos juntos, ¿vale? Entonces, ese fue un poco el motivo. Quizás, la mayor dificultad de este libro, en particular, como decía antes, es que es cortito, y no sé si ustedes conocen el dicho famoso de Napoleón que decía te voy a escribir una carta larga porque no tengo tiempo de hacerla corta, ¿vale? Pues yo creo que el mérito del libro es que es la carta corta de Napoleón, en términos financieros, en pocas hojas, contar muchas cosas. Y claramente el esfuerzo ha sido intentar sintetizar pues miles de hojas de formación académica y de experiencia profesional en unas poquitas hojas y explicarlo de manera sencilla. Cuando le preguntamos a cualquier persona cuáles son las tres áreas más importantes de su vida, no sé si ustedes se han preguntado cuáles son las tres áreas más importantes de su vida, reflexionen durante unos segundos, piensen en qué pudiera ser. Eso lo voy a compartir las mías, igual son las suyas también. Yo creo que la primera es la salud, la segunda es la familia y la tercera es la seguridad financiera para poder tener buena salud y cuidar a nuestra familia. Lamentablemente, tanto en las universidades, en los colegios, en las universidades, salvo que uno haga un grado o una maestría o un programa académico de finanzas o de inversiones, no se estudia mucho en los colegios tampoco. Mis hijos, que tienen 17, 15 y 13 años, empiezan a estudiar algo en el colegio de economía y de finanzas. Cuando yo lo estudié hace ya unos cuantos años, desde luego no había nada y en la universidad, salvo que estudiases asuntos relacionados con las inversiones, pues tampoco lo tocaba. Y queramos o no, a lo largo de nuestra vida, vamos a tener que tomar muchas decisiones financieras o económicas, desde cuando nos compramos una vivienda, cómo solicitar una hipoteca, desde cuánto de nuestro salario podemos destinar a pagar una hipoteca, cuánto necesitamos para nuestra jubilación. No sé si alguno de ustedes ha hecho el número alguna vez, la verdad que cada vez que lo pregunto la gente mira para otros lados, como que diciendo yo no lo he hecho, pero no sé si lo tienen en la cabeza, cuánto hace falta para jubilarse. Se lo voy a decir yo, en un momento. ¿Y cómo es posible conseguir eso? Pues un número sencillo, para que no salgan del misterio, a la hora de pensar cuánto uno necesita para jubilarse, pues serían entre 20 y 25 veces los gastos anuales que uno tiene el día que se jubila, asumiendo que nos fuésemos a jubilar a los 65 años, deberían de ser 20-25 veces. ¿Cómo conseguimos esa cifra? Si no tenemos nada que nos hemos recibido, o bien porque hemos vendido un negocio o por una herencia, ¿cómo conseguimos esa cifra? Pues para conseguir esas cifras de 20-25 veces nuestros gastos anuales, el día que nos jubilemos, a los 60-65 años, pues necesitamos ahorrar entre el 25 y el 35% de nuestro salario mensualmente. Claro, lo normal que uno dice, si no llego a fin de mes con lo que gano, ¿cómo voy a poder destinar el 25 o el 35% de lo que gano todos los meses? Pues hay una sola explicación de eso, es que si uno no es capaz de ahorrar esa cifra, es que está viviendo por encima de sus posibilidades, lo cual quiere decir que vive mejor de lo que se merece y que por tanto tiene que bajar su nivel de vida. Como decía Warren Buffett, hay que intentar ahorrar antes de gastar y no ahorrar después de gastar. Entonces lo que teníamos que hacer todos los meses es separar una parte de lo que necesitamos ahorrar, aunque lo veamos muy lejos, parece que la jubilación cuando están a sus edades lo ve muy lejos, pero enseguida llega y enseguida se nos echa encima. Y la verdad es que la magia de la inversión, la magia del ahorro, es empezar con tiempo, empezar lo antes posible y que la capitalización compuesta, que seguro que lo han estudiado, ganar intereses de los intereses, nos permita conseguir con poco dinero, con poco ahorro, con el tiempo conseguir mucho, con un efecto exponencial. Entonces a lo largo de la vida vamos a tener que tomar muchas decisiones, vamos a tener que defender muchas posiciones o tomar, vernos en situaciones dramáticas que nos va a venir. También a lo largo de nuestra vida nos vamos a ver en situaciones donde pasen cosas desagradables o no esperadas, tengamos una enfermedad, tengamos una necesidad, una reparación en la vivienda, se nos ha estropeado el carro, tenemos que ayudar a un ser querido, tenemos que tener esos colchones de seguridad para poder protegernos ante ese tipo de situaciones que seguro van a venir, que seguro van a venir. Y muchas veces si no tenemos esos colchones de seguridad no nos va a llegar. ¿Cuál es el problema que tenemos además los seres humanos? Si lo piensan, llevamos en la Tierra aproximadamente 200.000 millones de años poblando la Tierra, pero invirtiendo, ahorrando, llevamos menos del 0,01% de nuestro tiempo. Nuestro ADN o DNA o DNA está preparado para defendernos de los peligros, para buscar pareja, para tener una familia, para salir a buscar alimentos, pero no está hecho para salir a invertir o a ahorrar o protegernos para el futuro, porque en el día a día no había posibilidades de hacer eso, había que vivir día a día. Por tanto, en nuestro sistema, en nuestro cerebro, en nuestras capacidades humanas, no estamos preparados. Y es más, todo lo que hagamos normalmente suele ser contrario a las necesidades o a las características necesarias para poder ofrecer este tipo de habilidades y poder ahorrar. Por tanto, además de ser difícil por sí mismo ahorrar esas cantidades todos los meses, además es que somos malos a la hora de invertir. Piensen también que si es difícil en sí mismo ahorrar todos los meses una cantidad elevada, piensen que es todavía más difícil ese ahorro que tenemos que sea capaz de mantener el poder adquisitivo que se va gastando. El dinero, ustedes saben que va perdiendo su poder adquisitivo con el paso de la inflación. Con el paso de la inflación, si tenemos en cuenta, con el paso de los gastos y con el paso de los impuestos, si es que hay que pagar impuestos por ese ahorro que tenemos. Por tanto, tenemos que luchar con tres elementos que van en contra nuestra, la inflación, los gastos y los impuestos. Si tenemos que la inflación, por decir una cifra a la americana, un 3% al año, tenemos los gastos que es un 0,5 y tenemos los impuestos que es un 0,25, pues al final estaríamos hablando que para quedarnos exactamente igual y poder mantener nuestro poder adquisitivo con el tiempo necesitamos obtener rentabilidades en torno al 4%, para quedarnos igual, pero para quedarnos igual no lo gastamos. Entonces tenemos que sacar algo más. Entonces tenemos que buscar rentabilidades del 5 o del 6% que no son nada evidentes de conseguir. Si somos capaces, entonces, primer reto es tenemos que ahorrar y ahorrar mucho, cosa que es difícil. Segundo reto es de lo que hemos ahorrado tenemos que invertirlo para que no nos lo coma la inflación, los gastos y los impuestos. Y tercer reto es cómo lo invertimos para que de una manera sensata consigamos unos resultados que nos compensen ese esfuerzo. Entonces llegamos a que nadie nos ha enseñado a invertir, a que no sabemos cómo hacerlo y además probablemente, como decía antes, nuestro ADN está mal hecho para proceder a la inversión y entonces cuando intentamos hacer algo nos sale mal. Uno de los capítulos que trato en el libro es por qué nos da miedo invertir. Y eso es muchas veces lo que nos cuesta como seres humanos empezar a ahorrar y empezar a invertir, es porque como nos da miedo y no sabemos qué hacer, pues lo vamos retrasando. Pero al retrasarlo lo que hacemos es que nuestro objetivo cada vez es más complicado porque el tiempo juega a nuestra contra. Entonces, ¿por qué nos suele dar miedo invertir? Normalmente porque como nos ha costado mucho ahorrar, cuando empezamos a invertir y caen las inversiones o nos van mal nos da mucho miedo. Entonces decimos, me voy a arruinar, entonces seguro que es mejor dejar de invertir. Y lo que estamos haciendo es retrasar el problema. Y siempre tenemos un buen pretexto para retrasar la decisión de inversión. Otro de los problemas que nos suele dar cuando invertimos, en general, cuando uno no tiene mucho importe, no se puede comprar una vivienda, no se puede invertir en un negocio, no puede invertir en un fondo de private equity, no puede hacer muchas cosas, tiene que acabar invirtiendo en lo que son inversiones financieras, lo que son securities, lo que son T-bills, bonos, equities, o inversiones fácilmente invertibles con poco importe. ¿Qué ocurre de esas inversiones? Es que son líquidas y cuando una inversión es líquida, tiene una cosa muy buena, es que sabemos todos los días lo que vale, pero tiene una cosa muy mala, es que todos los días nos da una información y esa información nos afecta a nuestro estado de ánimo. Si tuviésemos un iPad en la puerta de nuestra casa y nos dijese todos los días lo que vale nuestra casa, nos moriríamos de miedo, porque habría semanas en que valdrían un 10% más y meses más tarde que pudieran caer un 30 o 40%. Y no viviríamos, que es lo que nos pasa cuando invertimos en activos financieros, que vemos todos los días lo que cotizan y lo que valen esos activos y eso nos da miedo. Entonces tenemos que entender cuál es el funcionamiento y la generación de riqueza o de rentabilidad de los activos para poder convivir con ellos y la forma de hacerlo es entendiéndolo y entendiendo cómo funciona. Y eso nos lleva a que para invertir tenemos que conocer también las distintas clases de activos donde podemos invertir. Casi todos ustedes conocen lo que son las empresas, lo que son los inmuebles, pero dentro de los inmuebles hay un abanico muy grande, están las bodegas, están las oficinas, está la vivienda, están los aparcamientos, están todo tipo de activos inmobiliarios. Y luego tenemos los activos financieros que también son. Entonces, en función de los objetivos que tengamos, tenemos que utilizar distintas clases de activos. Imagino que los que están estudiando su maestría o una carrera de finanzas van entendiendo las diferencias, pero no todo el mundo, nuestros hermanos que no se dedican a esto, nuestros papás, nuestros amigos, abogados, no lo entienden y tienen que conocer para poder tomar mejores decisiones. Otro de los aspectos fundamentales a la hora de invertir es saber lo que uno quiere. No sé si ustedes conocen el cuento, nunca mejor dicho, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que va Alicia por el bosque y se encuentra un cruce de caminos, y en ese cruce de caminos aparece el gato de Chesaire que está en lo alto de un árbol, y entonces Alicia inocentemente le pregunta al gato, gato, ¿por qué camino voy, por la derecha o por la izquierda? Y el gato irónicamente le dice a Alicia, ¿y a dónde quieres ir? Y Alicia le responde, pues no lo sé, y dice, entonces, ¿qué más te da qué camino agarrar? Porque a algún sitio llegarás. Pues muchas veces el inversor que empieza, el inversor no ve, el inversor que no sabe, no sabe qué camino llevar, entonces acaba invirtiendo, intentando que eso sea un juego, intentando forrarse, ganar dinero rápidamente, pero sin tener claro dónde quiere llegar a parar. Y una de las partes fundamentales que también explico en el libro es que a la hora de invertir hay que empezar con un plan, con una política de inversión, que es un plan estratégico de inversiones. Todos aquellos que estudien el CFA tendrán un capítulo importantísimo de lo que es el Investment Policy, que es la política de inversión, que es saber lo que uno quiere. Y muchas veces cuando uno sabe lo que quiere, es más fácil traducirlo a parámetros de inversión, y esos parámetros de inversión es más fácil traducirlo a clases de activos, y esas clases de activos es más fácil buscar los instrumentos donde acabamos por invertir, pero no empezar por cómo me forro o cuánto gano sin mucho esfuerzo. En la gran mayoría de los casos, como decía antes, como seres humanos estamos mal construidos, estamos mal hechos para la inversión y solemos invertir de abajo arriba. ¿Eso qué significa? Que cada vez que tenemos algo de dinero, de exceso de dinero, porque hemos ahorrado o porque hemos recibido una cantidad, solemos buscar ideas mágicas de inversión. ¿Para qué? Para forrarnos, siempre fijándonos en la rentabilidad. Y el secreto, que lo presento en el libro, el secreto es hacerlo al revés. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Cuáles son tus necesidades? En la vida no podemos tener una necesidad, tendremos distintas necesidades, distintos objetivos, unas de corto plazo, unas de medio, otras de largo, y con esos objetivos trataremos de trasladarlos a parámetros de inversión y esos trataremos de trasladarlos a instrumentos de inversión para conseguir los objetivos. Y no nos fijaremos en la rentabilidad, nos fijaremos en los riesgos. Y cambiando ese parámetro, esa perspectiva, que es sencilla, conseguimos resultados mucho mejores, como se explica en el libro. También, ¿qué otros conceptos aparecen en el libro? Los distintos capítulos, que son poquitos. Uno de ellos es, que lo he comentado antes, el hecho de por qué nos da miedo invertir, que es importante leerlo. El siguiente es, si nos da miedo invertir porque los activos son líquidos, son volátiles, más miedo nos debería dar la iliquidez. Muchas veces, cuando invertimos en un inmueble, nos da la sensación de seguridad, pero ese inmueble es ilíquido, no lo podemos vender. No podemos vender un cuarto de baño, no podemos vender la sala, no podemos vender la cocina. Y si tenemos una necesidad de liquidez, lo tenemos que vender todo. Pero ese activo no es vendible de un día para otro. Y eso nos lleva a que tenemos un problema de manejo de esa tesorería, de ese casulo, para invertir. En cambio, otros activos, que son troceables, divisibles... Otro de los aspectos que comento en el libro es cómo empezar a invertir. ¿Cómo se empieza a invertir? Pues, hombre, lo primero para empezar a invertir hay que ahorrar. Y una vez que hemos ahorrado, lo que tenemos que hacer es invertir. ¿Y cuál es la manera más fácil de invertir? Poco a poco. Entonces, si hemos invertido 100 dólares, no invertamos los 100 dólares el primer día. Porque como caigan 10 y tengamos 90, nos desmayamos. Tendremos que agarrar a lo mejor 10 y hacerlo despacito. Y ver que con el tiempo... Eso es como cuando uno va al gimnasio. El primer día no se pone 50 kilos, se pone 10. Y después, empieza poco a poco, porque como se ponga 50 o 100 kilos, al día siguiente le duele todo y no vuelve nunca más al gimnasio. Pues esto es exactamente igual. Tenemos que invertir poco a poco para ir perdiendo en el miedo. Tenemos que entender también cuál es la dinámica que funciona para ir haciéndolo poco a poco. Nadie pasa de 0 a 100 inmediatamente. Y esto me lleva también al concepto de que muchas veces estamos intentando empezar a invertir con poco dinero o con pocos recursos que tenemos y queremos ir de lo más sencillo, que a lo mejor es un depósito en una entidad bancaria o un plazo fijo, a luego comprar unos bonos, a luego comprar unos equities, unas acciones cotizadas, a luego comprar algo un poco más sofisticado y queremos dar un salto y pasar directamente a bitcoins o queremos pasar directamente a hedge funds o queremos pasar directamente a invertir en un fondo de private equity. Digo que esto es como los bebés. Hay que empezar primero a gatear, a arrastrarse, luego a gatear, luego a andar, luego a correr, luego a correr más deprisa y hacerlo despacio y hacerlo todo secuencialmente. Muchas veces, por la juventud o por la inexperiencia, uno trata de dar todos esos saltos muy rápidamente y acaba teniendo problemas. Y eso lo que hace es fracasar, le ayuda a fracasar y le quita la afición para volver a intentarlo hacer a futuro. Otro de los asuntos importantes que describo en el libro es la importancia de los costes. Los retornos que podemos esperar a la hora de invertir son retornos bajos, son retornos de un dígito, 6, 7, 8%, si a esos retornos tenemos costes del 2% se nos va el 25, el 30, el 40% de los retornos anuales. Por tanto, es muy importante, además de invertir bien, de vigilar los costes porque es por donde se nos va la rentabilidad. Y como digo yo, entre que los tenga el banco o los tenga yo en mi bolsillo, los prefiero tener yo. Entonces, presten atención a los costes y presten atención a los riesgos. Un ejemplo que les puedo poner es, si tuviésemos un portafolio de inversiones, si tuviésemos, vamos a suponer, un 6% de rentabilidad al año, si descontamos la inflación, asumamos un 3%, nos queda un 3%, pero si le quitamos 2% de gastos, nos queda un 1%. Pero además, cada 5 o 10 años, seguro que hacemos algo que está mal y hemos perdido el dinero, nos hemos equivocado o nos han engañado. Y podemos perder 5. Entonces, resulta que nos tiramos 10 años invirtiendo para sacar un 1% real después de gastos impuestos y cada 5 años la fregamos y lo perdemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues si conseguimos, en vez de sacar un 6, sacar un 6,5, la inflación no la podemos quitar, en vez de 2% de gastos, pagar un 1 y intentamos no fregarla, pues conseguimos doblar o triplicar nuestro dinero en el cabo de unos años. Entonces, hay que observar esos aspectos para mejorar los rendimientos. Y luego, al final, en el libro les entrego, que está más online, lo pueden encontrar porque se publicó en muchos sitios, en muchas redes y en muchos artículos, hago un pequeño decálogo de los 10 errores más habituales que, tras 30 años de experiencia invirtiendo, dedicándome a esta materia, pues es un poco lo que he visto más común que solemos los seres humanos cometer de errores. Y yo creo que si lo leen, pues seguro que les va a servir de idea, por lo menos. Y finalmente, bueno, pues mi objetivo del libro es ayudar a la sociedad, ayudar a las personas a que con muy pocas hojas y muy poco contenido puedan ganar una mayor libertad financiera, tener una mayor independencia, ser más autónomos. Y si consiguen hacer eso, van a poder destinar más tiempo a las otras dos cosas que eran más importantes, que es a su salud y a su familia. Muchas gracias.